¿Qué es Mara Lezama? Ella iba a ser la candidata, aún sin saber el Niño Verde que se iban a aliar con Morena. Entonces el Niño Verde sigue siendo el que decide en Cancún. El Niño Verde es la mano que me hace la cuna, es el líder moral del Partido Verde. Y así es como Mara Lezama llega a ser la candidata de Morena, porque es un pacto entre el Verde Ecologista con Andrés Manuel. Y por eso Andrés Manuel la considera, por eso Andrés Manuel la ha considerado, porque ya no la considera realmente hasta donde se está muy decepcionado del gobierno de Mara Lezama. ¿Podemos decir que depende más del Verde que de Andrés Manuel? Por supuesto, la única oportunidad que tiene Mara Lezama de ser candidata a la reelección es que el Niño Verde y Manuel Velasco convenzan a Andrés Manuel de que ella sea la candidata de Morena, Verde y no sé si PT también. Eso es nuevo para mí. Es la única oportunidad que tiene Mara Lezama. Es pócar de haces. Pero tiene algo en contra y algo que de plano sí le va a pegar y le está pegando y seguramente la hará no ser la candidata a la reelección. Y es que Mario Delgado, el líder nacional de Morena, está obteniendo el respeto absoluto de Andrés Manuel a las decisiones partidistas. Y Mario Delgado hizo un compromiso con Maribel Villegas. Entonces, ahí es donde la puerca tú eres el rabo. ¡Gracias!